Bienvenidos, en esta ocasión veremos cómo crear grupos y agrupamientos en tu curso en Moodle. En primer lugar damos clic a la opción Usuarios, Grupos. Empezamos creando los grupos correspondientes. En este ejemplo vamos a crear el grupo A y el grupo B. Colocamos el nombre del grupo. Guardamos cambios. Presionamos otra vez el botón crear grupo y vamos a crear el grupo B. Una opción interesante que encontramos aquí es la de clave de matriculación. La clave que yo asigne en este campo, por ejemplo, Grupo B, me servirá para que los alumnos queden matriculados de manera automática tanto en el curso como en este grupo solamente. Es decir, yo le proporciono esta clave a los alumnos del grupo B para que queden inscritos en mi curso y en este grupo. Guardo cambios. Ya tengo mis dos grupos. Entre paréntesis me muestra un cero, es decir, no tiene ningún alumno. Si yo quiero agregar alumnos al grupo A, los selecciono. Selecciono y presiono el botón agregar quitar usuarios. Esto es cuando yo ya tengo alumnos en mi curso. Aquí selecciono el alumno y doy clic en agregar. Listo. Regreso a los grupos. Y como podemos ver, ya tenemos en el grupo A un alumno. En el grupo B, yo puedo dar de alta al otro alumno. O, como lo explicaba, con la clave de inscripción que le proporcioné a mis alumnos, van a quedar inscritos de manera automática. Sin necesidad de que yo lo haga de forma manual. En este ejemplo, lo voy a agregar de forma manual, pues los alumnos ya están inscritos en este curso. Aquí agrego al otro alumno. Listo. Y regreso. Ya cada grupo tiene un alumno. El siguiente paso es crear agrupamientos. Para esto, doy clic en la pestaña agrupamientos. Esto me permitirá asignar tareas a los grupos. Es decir, podré tener una tarea A para el grupo A, una tarea B para el grupo B, solamente para que cada grupo vea su propia tarea. Creo el agrupamiento presionando el botón crear agrupamiento. Por ejemplo, el agrupamiento puede ser lunes, la clase de lunes, miércoles. Guardo cambios. Creo el agrupamiento para mi clase de martes, jueves. ¡Listo! Los agrupamientos están compuestos por grupos. Para agregar un grupo, asignar un grupo. Presiono este último botón. Y agrego uno de los grupos. Al del 1 es miércoles, le voy a agregar el grupo A. Regreso a los agrupamientos para agregar el siguiente grupo. El de martes, jueves, igual presiono este botón. Agrego el de grupo B. Regreso a los agrupamientos. Y ya quedó listo mi configuración. Hasta el momento, ya tengo dos grupos. Grupo A y grupo B. Y cada uno de ellos están en su respectivo agrupamiento. En el curso, a cada una de las actividades, le puedo yo asignar uno de estos agrupamientos. Por ejemplo, la actividad de la tarea suma algebraica, se la voy a asignar al grupo del lunes, miércoles. Para que solamente dicho grupo lo pueda ver. Para esto, me voy a Administración, Editar ajustes. Y en la sección Ajustes comunes del módulo, yo creo que va a ser grupos separados, que solamente lo vea el agrupamiento lunes, miércoles. Para esto, marco esta opción. Con esto, yo le estoy diciendo a la plataforma, que solamente los alumnos que estén en el agrupamiento lunes, miércoles, podrán ver esta actividad. Guardo los cambios. Aquí podemos observar que la tarea suma algebraica está asignada al agrupamiento lunes, miércoles. Esta la voy a asignar al siguiente agrupamiento. Clic en Administración Tareas, Editar ajustes. Y abrimos lo que es la sección Ajustes comunes del módulo, Grupos separados. Decimos el siguiente agrupamiento e indicamos que solo va a estar disponible esta actividad para dicho agrupamiento. Guardo cambios. Y aquí ya podemos observar que la siguiente tarea solamente estará disponible para el agrupamiento de martes-jueves, en donde se encuentra el grupo B. Si yo necesito que la tarea suma algebraica también la haga el agrupamiento de martes-jueves, la puedo clonar y le asigno lo que es el agrupamiento martes-jueves para así poder cambiar lo que es la fecha de entrega, la hora de entrega. Recuerden que para clonar una actividad o duplicarla, tengo que activar la edición y en la opción Editar elijo Duplicar. Como podemos observar, ya tenemos dos tareas asignadas al mismo agrupamiento. Vamos a cambiar el agrupamiento para esta segunda tarea duplicada. Le clic en Editar, Editar ajustes. Y abrimos la sección Ajustes comunes del módulo. Cambiamos el agrupamiento a martes-jueves. Y a esta actividad ya le puedo cambiar la fecha y entrega y entrega. Hoy jueves. Guardo cambios. Listo. Y a esta actividad ya quedó asignada al agrupamiento de los martes-jueves. Y a esta actividad ya quedó asignada al agrupamiento de un grupo en su curso en Moodle. Nos vemos pronto. Hasta luego.